Atención, marcaron a tu colega como objetivo más buscado, tengamos cuidado. Atención, marcaron a tu colega. 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 ¿Quién quiere una recompensa? ¡Mí, yo! ¡Mí, yo! ¡Ataque aéreo de precisión, aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Ataque de racimo, aliado llegando! ¡Ataque de racimo! ¡Ataque de racimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Marcando zona de depósito UOB aliado arriba ¡Azacharlo! ¡Ah! ¿Pueden recoger eso? ¡Azacharlo! 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 ¡Bien! ¡Azacharlo! 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 ¡Encontré un sitio! ¡Logramos defender a este tipo de discusión! ¡Azacharlo! 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 ¡Caja de sinistros lista para recolectarse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Objetivos encontrados! ¡Vamos por el siguiente! ¡Todo, si! ¡Marcado! ¡Ataque de la presidio! ¡Ataque de la presidio! ¡Alevar la luna! ¡Cuidado! Cuidado Yo no soy el enemigo Nice Bien Muy bien Buena partida